En una casa vieja había muchos ratones jóvenes y un gato viejo. Asustados, los ratones no sabían qué hacer para robar el queso de la despensa, pues por más cuidadosos que fueran para conseguir el ansiado alimento, el gato atrapó y se comió a uno de ellos. Un rato más experimentado sugirió oponerle un suborno al gato, ya que las ratas darían a luz a muchos ratoncitos y podrían sacrificar un ratoncito semanalmente para que el gato tuviera la barriga llena, haciéndola vista gorda para acceder a la despensa y al ansiado queso. En contra de los deseos de las hembras, el turbio acuerdo fue llevado por los ratones al gato y éste accedió de inmediato, ya que ya estaba viejo y cansado de tanto esfuerzo, ya que tenía que correr detrás de los ratones jóvenes para alimentarse. En lugar de eternos enemigos, los ratones y el gato se convirtieron en grandes amigos.